Señor Jorge Veloto, ¿cómo le va? Cuéntenos, usted es un vecino de la ciudad de Clorinda y ¿qué sucedió? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está brindando su testimonio? Bueno, es un conflicto que yo tengo con un vecino, con el padre de este oficial, de este comisario, cuyo... es un problema de vecindad. Correcto, bueno, usted tiene un inconveniente con el papá de un comisario y apareció el comisario. Bueno, no, no, hubo una pelea ahí con mi hijo, entonces mi hijo reaccionó, le pegó al hombre y entonces le mandaron llamada urgente al comisario de acá de Formosa y él tuvo que ir, estuvo en una hora a lo mejor allá, y bueno, le encontró al padre, vio que estaba golpeado, esto que aquello. Entonces pasó sobre la autoridad de la regional de todo, no se presentó a donde tenía que presentarse, se fue directamente a la comisaría a hacer la denuncia. Bien. ¿Y qué pasó después? ¿Qué denuncia puede hacer si él no sabe lo que está pasando allá? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo tuve un problema también ahí con mi hija que se había asentado y le dije a mi empleada que no le deje salir a mi hijo, pues yo sé que le iban a llevar preso y eso que mi hijo es discapacitado y el señor juez, juez, diga o yo, que le tuvo que dar, que le dijo que le quede preso, pero es discapacitado. ¿Cómo a un discapacitado le pueden tener 24 horas preso? ¿Qué discapacidad tiene su hijo? Es sordo, mudo, cobra pensión. Ajá, ajá. Hace 30 años que cobra pensión. Y dígame, señor Veloto, ¿qué sucedió después? Bueno, después yo terminé los trámites que estaba haciendo buscándole a mi hijo de policía en policía y lo tenían en el hospital porque tenía dos huachazos en la espalda. Por eso fue la reacción de mi hijo que lo tuvo que pegar al viejo este. Ah, el papá del comisario lo golpeó a su hijo. Claro, por eso fue la reacción de mi hijo. ¿Huachazos? ¿Le pegó con un...? Sí, tengo todo, tengo todo, foto, todo me ha marcado en la espalda. Ajá. Bueno, eso es una cosa. Vamos al otro punto. Yo llego a la una de mi casa, a la una por ahí, acerco mi auto, vengo por la... me estaciono enfrente de mi casa y él uniformado, uniformado... El comisario. El comisario, inspector... Diga el nombre. El Néstor, Néstor Oviedo. Néstor Oviedo. Comisario, eh... comisario... Bueno... Comisario inspector, dijo usted. Comisario inspector, una estrella tiene. Sí, comisario inspector. No puedo decir qué grado son esos. Bueno, lo que sí, el tipo se mandó de, qué sé yo, de... De Jim Hueve, no sé qué, no sé. Porque yo creo que en la escuela de oficiales ya... Ya lo tienen que enseñar, que cuando saca uno el arma, si yo saco el arma, ¿para qué lo voy a sacar? ¿Cómo, cómo sacó el arma? Sí, sacó el arma. ¿Para, para, para, para qué? Bueno, tenía entre la mano. Tapó con una... con una... con una... con un papel. ¿Me entiendes? Tapó la mano con un papel. Y entre la mano tenía la pistola. Ahí está el video en donde cuando alza la mano, se le ve la pistola a las 9 milímetros. Entonces, ¿para qué sacó la pistola? Quiere decir que ya venía con intenciones, con malas intenciones. A ver, a ver si entiendo lo que usted está diciendo, señor Veloto. Sí. Usted se va a ver esto que le pasó a su hijo y se encuentra con este comisario inspector Néstor Oviedo. Sí, porque es mi vecino y está pegado por mi casa. Ajá. Ya me estaba esperando en su casa cuando yo llegaba. Ah, usted llega a su casa y resulta que sale este hombre con un arma. Con un arma. Escondido, supuestamente que yo no iba a ver. ¿Me entiendes? Ajá. Con un papel. Tapado el arma con un papel. Con un papel. Está el video ahí. Pero en el video, ¿quién le hace? ¿Quién le toma el video? Yo tengo cámara en mi casa. Ah. Él no sabía que tenía cámara porque él se fue de acá, así, sin permiso. Y le dije yo al comisario Chávez, me fui a la unidad regional 3, y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, comisario? Le digo, me dice, Veloto, hace lo que querés porque es un maleducado, es un atrevido, porque él viene acá y pasa sobre la autoridad nuestra, me dice. Él tenía que venir a presentarse acá para saber qué es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Entiendo. Es, prácticamente fue en infracción. Y a ellos lo que les molestaron es que fue uniformado. Y a los tres meses le están premiando. Yo vine a hacer la denuncia. En la comisaría sexta me dijeron, bueno, listo, te tomamos. Me hicieron una exposición. Después vino otra vez junto al comisario Telly y me mandó junto a otro comisario. Me dijo, yo quería pedir hablar con el jefe de policía. Y me dice, sí, no, señor Veloto, ya está con un sumario, me dice. Pero, ¿cómo dice sumario? Que yo ya sabía si le va a dar algún preso. ¿Cómo yo ya sabía que es de él? ¿Me entiendes? Y a los tres meses le están premiando. Ahí tiene la foto donde le está premiando el jefe de policía. Le están otorgando un pergamino. Pero, déjese, ¿a qué estamos jugando? A ver, el señor, el señor comisario inspector Néstor Oviedo, es, o por lo menos era, el director de la policía científica, ¿no? No, es jefe de criminalística. Ah, jefe de criminalística, correcto. Jefe de criminalística. Y, sí, ahí estamos viendo la foto. Y apareció entonces con un arma. ¿Y qué pasó? ¿Lo amenazó usted él? ¿Qué le hizo? Sí, me dijo que él estaba en el circuito 5, que la calle es de todo, que esto no va a terminar así, que si le llega a pasar algo a su padre, él tiene muchos monos ahí adentro, que no tiene ningún problema por hacer... ¿Monos? Ellos ya saben, sí. ¿Monos? Monos los llaman a los presos que ellos los tienen. Ah, y los monos, ellos, él puede soltar los monos, digamos. Claro, porque está a cargo de él. Ah, él tiene a los presos ahí, y si él quiere soltarlos para que, con una indicación, ¿no? Hagan tal cosa. ¿Eso es lo que quiso decir? Sí, sí, eso me dio a entender, porque me dijo la calle de todo. ¿Me entiende? Es decir que pueden pasar los monos en cualquier momento. Claro. Te mando los monos y arreglate con los monos. Claro. Es una amenaza, chaque, chaque los monos de... No, sí, la amenaza ya me demostró con el arma que tiene en la mano. Se fueron más de 20 oficiales en mi casa a ver en la pantalla del televisor de mi casa. No sé qué querían hacer, pero yo me avivé, tuve que traer a mi técnico antes que ellos entren, porque me dijo mi abogado, no le deje entrar hasta que vos no grabes tu pendrive. Porque no sé qué querían hacer con tantos oficiales en mi casa, estando dos, tres horas y haciendo tres, cuatro hojas y lo rellenando. ¿Para qué? Para que ahora yo no vea el juzgado y está, la causa fue devolvuelto, archivado, esto, caqueño. Y tal vez también quiero saber si no él no le... ¿Me entiende? Entiendo. Porque darle premio quiere decir que no tiene causa. ¿Me entiende? No, claro, por supuesto. Y yo tengo que, te digo, una denuncia penal, no le pueden dar así porque yo puedo pelear, porque la denuncia penal, tengo entendido que dura 10 años. Mire, Veloto, depende del delito del que está acusado, ¿no? Pero yo hice una denuncia penal por muerte, de amenaza de muerte. De amenaza de muerte, correcto. Usted lo que tiene que hacer es ver, intervenir como querellante en ese expediente, entonces ahí va a seguirlo, porque mientras tanto está con la ñata contra el vidrio, digamos, está mirándolo de afuera. Yo me voy al juzgado y me dice que están archivados, o no tienen, se ve que no tienen tiempo, no tienen ganas, o no quieren buscar, o hay alguna orden. Quiero saber en qué se basa eso que me dicen archivado. ¿En qué juzgado está? Está en el juzgado número 2 del señor Garzón, el que fue al final y ya estaba muerto. Pero está a cargo el señor, el juez Mauriño. Sí, correcto. Bueno, así que tenemos el comisario inspector Néstor Oviedo cometiendo una amenaza, usted esto es lo que lo ha denunciado, ¿no? Una amenaza de muerte contra usted. Sí, porque tengo pruebas todos, quiero que se vean todas las pruebas para que yo no le diga que estoy haciendo política, esto que aquello con él. Vengo a decir la verdad, lo justo, y quiero que se haga justicia a tanto, porque yo tengo que defender mi familia, tengo que cuidar mi familia, que están con miedo, que salen con miedo, porque yo no sé si estos monos andan buscándome también. ¿Me entiende? Entiendo. Porque fue una amenaza. Que él no tiene miedo, esto que aquello. ¿Está bien? Te voy a alargar los monos, dijo, más o menos. Tengo unos monos ahí que te los voy a alargar y después vas a ver qué va a pasar con los monos. ¿Y sí? Sí, no, claramente. Si se lo dijo de esa manera, claramente es una amenaza. Y sobre todo por si tenía un arma en la mano, ¿no? Eso ya es gravísimo. Yo voy a estas cosas. Con todo lo que yo vine y se movía acá en Formosa, en la regional, en la primera. ¿Tiene conocimiento el jefe de la policía esto? ¿Tiene conocimiento el señor ministro de justicia que él lo dice que lo sabe todo? ¿Tiene eso? Mire, si le dijeron que le van a iniciar, le iniciaron un sumario, la iniciativa de hacer el sumario pasa por la jefatura de policía. Pero desde tantas dos horas que estuvieron en mi casa, ¿le mostraron el video que yo tengo? Y debería estar ahí. ¿Y qué sanción le pueden dar a esa gente? Y hasta pueden exonerarlo. Porque yo tengo en Buenos Aires que el otro día mi primo, policía, lo metieron en un balazo, unos delincuentes, y él no pudo sacar el arma porque no puede sacar el arma para tirar. No, sí, por supuesto. Tienen prohibido. No puede andar con el arma en la vía pública. Pero tienen prohibido sacar el arma. Seguro. Eso se le enseña en la escuela ya antes de recibirse. Seguro. Y cómo un comisario va a ir a mi casa a amenazarme, estando mi hija, eso. No, no. Eso no entiendo, no entiendo, señor ministro, señor jefe, policía, que tantos galardones les tienen o están enamorados ustedes de este policía. Quiero que se me diga eso, eso, a eso quiero ir. A eso quiero llegar hasta lo profundo, porque nosotros, yo ando con miedo. El día de mañana yo tengo que andar con un revuelo también en la cintura. ¿Por si no encontramos? Increíble. Increíble. Pero traigo hechos, pruebas traigo, para que ellos vean y lo estudien y que lo digan al señor ministro, que tanto defiende a la policía, el jefe de policía dándole un pergamino. No, pero además, no solamente el pergamino, le da el mando, le da el mando de la policía criminalística, es decir, del departamento que se encarga de estas investigaciones. Y por eso se ve que en mi caso dejaron de un lado, no le interesó nada. ¿Ellos están para cuidarnos o están para matarnos? ¿Eh? O para cualquier cosa cagarnos una patada en una palabra, con perdón de la palabra. ¿A eso van ellos? Me pregunto si yo tengo derecho como argentino a defenderme o no. Por supuesto. No, usted tiene derecho a tener una policía que lo cuide, que lo respete como ciudadano y no que lo amenace con un arma o que le diga te voy a soltar los bonos. Pero quiero que lo vean todo lo que pasó. Por eso traje el video para que vean, para que nos digan que no, el señor Hernández hace política, no, la radio 89.3 hace política. No, señor, vengo yo, yo a sacar la cara, yo como clorindense, ¿me entiendes? Para que otro día nos pase con otra gente esto. Perfecto. Porque esto perjudica a la familia psicológicamente. Seguro. ¿Eh? Seguro, totalmente. Señor Veloto, entonces, usted hizo la denuncia penal, usted espera que haya justicia, pero cuando va al juzgado le dicen se archivó. Está archivado, ahí está, tengo todos los papeles que... ¿En qué año, en qué año usted hizo esta denuncia? En el 2018 que estoy peleando, en el 2018 que estoy peleando. Sin respuesta. Y tengo todo el número de expedientes, está todo ahí, si usted quiere leerlo, lea a León. Increíble. Señor Veloto, bueno, lo que nosotros podemos hacer es, lo que estamos haciendo en este momento, que es dar a conocer a la opinión pública y tenga por seguro de que en este momento hay alguien del Ministerio de Gobierno que está tomando nota de esto, ¿no? Porque ellos escuchan y no solamente escuchan, graban el programa. Así que, en este momento saben que usted está haciendo esta denuncia pública respecto del comisario inspector... Pero con prueba, con prueba. Correcto. Contra el comisario inspector Néstor Oviedo. Así que, bueno, esperemos que haya alguna respuesta. Usted nos dirá si hay alguna respuesta, si hay alguna novedad. Y, bueno, los derechos hay que ejercerlos y el primer derecho que tiene un ciudadano es defender a su familia y defender su tranquilidad y su integridad física, ¿no? Porque si usted encuentra un uniformado con un arma que va a su casa y lo amenaza y tiene todo el derecho de denunciarlo y de pedir que se tomen medidas para garantizar su seguridad. Así que, Néstor, estoy totalmente de acuerdo con usted y estoy... Mi solidaridad con usted es absoluta. Y, bueno, espero que después de esto voy a tener que poner más cámaras en mi casa porque si me toman represalia, bueno, veré que... veré qué justicia, qué apoyo, qué apoyo tengo yo de la gente después. Totalmente, señor Veloto, y cuente con nosotros para seguir de cerca esta situación. No, no, no. Pues quédese tranquilo porque yo de ahora, saliendo allá de acá, de la radio, ya voy a tener 50 vigilantes que me estarán mirando por ahí. Eso téngalo por seguro. Sí. Eso téngalo por seguro. Como usted dice, el ministro le gusta decir que él sabe todo lo que pasa, de que a ellos no se les escapa nada. Bueno, evidentemente no se les puede escapar que tienen un comisario inspector, jefe de criminalística, que según su denuncia, señor Veloto, fue con un arma uniformado amenazarlo a su casa. Que vean el video. Yo pido que vean el video. Correcto. Que lo estudien bien porque sacaron como 50 fotos ahí en casa. Quedamos a disposición, señor Veloto, cuando haya novedades. Gracias por el espacio. No, por favor. Es la única forma que me quería expresar porque no tenía más respuestas de ningún lado porque el juzgado, todo archivo, todo archivo, no esto que aquello, no pasó también desde la pandemia y justo usted me da un espacio. Estoy muy agradecido. No, por favor. El agradecido soy yo que usted se animó a dar el testimonio públicamente. Es muy importante. Es que yo tengo que defender mi familia. Seguro. ¿Me entiende? Seguro. que le estoy dando a usted. Señor Jorge Ramón Veloto de Clorinda, aquí en nuestra emisora, la 89.3, dando su testimonio de lo que sucedió con el comisario inspector Néstor Oviedo. Vamos a ver, vamos a hacer nuestras propias averiguaciones, a ver qué pasa con esta denuncia pública que hizo el señor Veloto. Muchísimas gracias, señor Veloto. Estamos. Gracias por el espacio.